Estamos trabajando en un lugar un poquito más acomodado que antes. Han pasado muchos años. Yo ya estoy en inicio de mi jubilación. Pero bueno, hemos dejado atrás un servicio armado que lamentablemente por ahora contamos con muy poca gente, muy pocos médicos especialistas, ¿no es cierto? Así que en ese sentido la tarea fue mucho más ardua para haber sido durante todos estos años dos o tres especialistas nada más. Pero bueno, se hizo lo que pudo porque Posadas es un embudo. El hospital de pediatría absorbe todo el interior de la provincia, norte de Corrientes. Entonces el servicio se ve saturado. Así que esperemos que venga gente nueva y que pueda renovar y mantener la prestación. ¿Cómo se siente al recibir este reconocimiento? No, muy agradecido. No lo esperaba. No sé, uno parece que no lo merece. Pero bueno, por algo será. Hemos trabajado mucho tiempo. Doctor, ¿y qué significa, doctor, trabajar tantos años en la salud? Si bien es muy importante, pero sobre todo con los niños que muchas veces necesitan más atención que alguno más, digamos, que una persona grande. Sí, la sensación que siempre tengo cuando me voy todos los días del hospital es de que hay mucho para hacer. Los chicos necesitan mucha protección. Vemos, sobre todo, la gran cantidad de chicos que vienen del interior, que vienen de las chacras, que vienen en condiciones muy humildes. Realmente el sentido de desprotección y la necesidad de uno de cubrirla a veces es imposible. Pero bueno, tratamos en lo posible de no dejar a nadie en descubierto, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Quizás con el tiempo en salud, Misiones ha sido siempre vanguardia y ha montado un hospital que tiene una tecnología o que tiene una infraestructura muy superior a la de otros lugares. Y eso me imagino que a usted como médico, como profesional, lo llena de orgullo, pero considera que también en el interior debería acercarse un poco a lo que tenemos acá en Posadas. Si bien es difícil, pero... Sí, hay una cosa que es muy importante. Uno puede tener montado una infraestructura muy moderna con tecnología avanzada, pero lo que importa también es el material humano. O si yo tengo una hiperestructura, pero no tengo material humano que la desarrolle, estamos en la misma. Acá, por supuesto, no vemos esa carencia porque tenemos todos los elementos y dentro de nuestras posibilidades brindamos lo mejor que podemos, ¿no es cierto? Pero no sé cómo será la situación en el interior. Podrán estar muy bien armados los servicios, la infraestructura, pero si no se cuenta con el material humano. Y lo que sucede es eso. Por eso viene de toda la provincia el 100% de la patología se resuelve únicamente acá en Posadas. No se resuelve nada en el interior, lo referente a nuestra especialidad. Porque no hay especialistas en el interior. En nuestra especialidad, ¿no? No hablo en general. Pero bueno, se trata de darle la mejor cobertura que se pueda, en lo que humanamente se pueda, ¿no es cierto?